¿Qué es Igor López de Monáin? Igor López de Monáin, tengo 28 años, me presento por Araba. He ejercido de consultor y asesor anteriormente y hoy por hoy soy asesor también en el Parlamento Vasco. El por qué me presento en la lista de Euskal Herria Bildu es sencillo, es la única opción y continuación de lo que pueda ser una alternativa real para este país en términos tanto políticos, sociales como económicos y somos la única alternativa real al cambio.